Hi, good morning, bueno, el día de hoy vamos a estudiar un tema que es el presente del verbo tener ¿Listo? Cuando nosotros hablamos del verbo tener, hablamos de dos presentaciones de este verbo El verbo to have y el verbo to has El verbo to have nosotros lo vamos a utilizar con los pronombres personales I, you, we y they Y has lo vamos a utilizar con los pronombres personales He, she, it ¿Listo? Con la tercera persona ¿Qué significa el verbo to have y to has? Significa el verbo tener, ¿Listo? Yo tengo una casa, yo tengo un carro, yo tengo un celular Eso el verbo tener lo vamos a ver representado con el verbo to have y to has Para las oraciones afirmativas lo que nosotros debemos tener en cuenta es la estructura gramatical siguiente Oraciones afirmativas Vamos a iniciar con un sujeto A ese sujeto le vamos a agregar el verbo to have Y luego vamos a agregarle el complemento ¿Listo? También tendríamos entonces, por ejemplo, como sujeto Como sujeto tendríamos we have ¿Por qué no le escribo aquí el tú? Porque al yo ponerle el tú lo estoy poniendo en infinitivo Y quiere decir infinitivo que la terminación va a ser ar, er, ir Y acá si yo le pusiera el tú tendríamos nosotros tener Si yo le quito el tú ya lo estoy conjugando Y tendríamos entonces nosotros tenemos A new house Tenemos una casa nueva ¿Listo? Entonces, en las oraciones nosotros no le vamos a agregar el tú Porque si se lo ponemos queda en infinitivo Y la oración nos queda mal hecha ¿Listo? Una con tercera persona He has a new house Él tiene una casa nueva ¿Cuál es la diferencia? Pues la conjugación del verbo to be Que para uno es have y para los tres has Para las oraciones negativas Utilizamos lo siguiente Un sujeto A ese sujeto le agregamos El auxiliar Al auxiliar le vamos a agregar la negación Después vamos a agregar el verbo to have Y terminamos con el complemento ¿Listo? Vamos a pasar entonces estas dos oraciones a la forma negativa Tenemos entonces We El sujeto El auxiliar de we En este caso Perdón En este caso vendría siendo el auxiliar del presente simple Que vendría siendo do We do Not El verbo have El verbo have Y el complemento A new house ¿Listo? Tendríamos entonces que do Es el auxiliar Que nosotros vamos a utilizar Con los pronombres personales We Como está en la oración You They Y I ¿Listos? Con los mismos sujetos que yo voy a utilizar Have Son los mismos sujetos con los cuales yo voy a utilizar Do Vamos a pasar entonces Y la siguiente oración A negación Tendríamos entonces He Does El auxiliar del presente simple Not Have Aquí el verbo Se mantiene en su forma original No se escribe has ¿Por qué? Porque acá está conjugada la oración afirmativa La oración La forma base del verbo es have Por esa razón Aquí no se conjuga la regla médica Que cuando yo uso el auxiliar del presente simple El verbo debe mantener su forma inicial He does not have a new house Entonces con does Lo que nosotros vamos a utilizar Lo que nosotros vamos a utilizar Va a ser los sujetos de la tercera persona He She It ¿Listo? Tendríamos entonces oraciones afirmativas Y oraciones negativas Para las preguntas Es algo muy sencillo Simplemente debemos escribir Primero el auxiliar Luego el sujeto Y seguimos con el resto de la oración Te escribimos entonces Como una pregunta El auxiliar Sea do O sea das Dependiendo del sujeto Que nosotros lo pagamos a utilizar El sujeto Que acá en este caso sería We En este caso sería aquí El verbo have Que en este caso sería have Y en este caso Seguiría siendo have ¿Por qué? Porque el auxiliar das Nos está indicando presente simple Y el auxiliar das Me indica a mí Que todos los verbos Deben ir en la forma base Y por último El complemento A new house Y segunda pregunta Y A new house ¿Listo? Tendríamos entonces Oraciones afirmativas Negativas Y preguntas Utilizando el verbo have ¿Listo? La única El único momento En el cual el verbo have No se escribe have Es cuando es una oración afirmativa Y se está utilizando La tercera persona ¿Listo? Que es un verbo Es un verbo irregular Que cambia Cuando estamos hablando Del presente simple Oraciones afirmativas Tercera persona Tendríamos entonces El verbo have En oraciones afirmativas Oraciones negativas E interrogaciones ¿Listo? 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 ¿Listo?